No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Tureceré solo de ti Si no le ponderas de ternura en mi alma Si solo peces me causo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duera en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Si puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejándome suerte Como postre de bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa ese aspecto Yo ves que tú Yo ves que tú Te tienes la vida Mi pobre vida Que es para ti No habrá reproches de parte mía Eso 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 Yo lo verí Al lvita ¡Ay, tal vez!